¿Qué tal viajeros independientes? Esto es España por descubrir y en el día de hoy nos vamos hasta la provincia de Almería para descubriros el parque temático de Oasis Mini Hollywood en medio del desierto de Tabernas. ¡Bienvenidos! Y ahora ya habéis leído bien en el título, estamos en el desierto de Tabernas de Almería y vamos a pasar un día completito en el Oasis Mini Hollywood. Viajeros independientes, ¿qué es esto? Este es un parque temático recriado en el lejano oeste, pero no es un parque temático cualquiera, no, porque aquí se han rodado películas de verdad. Se han rodado, se rodarán y se están rodando también algunas de ellas, así que viajeros esperamos que sea un día fantástico y os empezamos a enseñar las zonas porque están preciosas. Ahora que os hemos enseñado un poquito los decoradores exteriores viajeros independientes, nos vamos a parar ya a ver el primer show del día. ¿Cómo se llama esto? El show del oeste. Eso es el de los independientes, el típico show entre que cazan a uno, que es el malo, después se supone que se salva, lo quieren ahorcar, disparos, peleas... Un típico show que está bastante bien. Os recomendamos que os subáis arriba a los segundos pisos porque se ve mucho mejor. Sí, está mucho mejor y de esa manera podéis disfrutar de este show de vaqueros. ¡Hija! Habitualmente cuando os enseñamos un show de un parque temático siempre solemos conservar tanto la música como los efectos de sonido en directo. En este caso nos ha sido imposible puesto que los altavotes estaban a bastante bajo volumen. Aún así hemos cogido otra canción y esperamos que os guste. Desde el principio hasta el final este espectáculo de vaqueros está lleno de emociones y como hemos dicho tiroteos por todas partes. Por lo que para nosotros es uno de los más divertidos e interesantes que hemos visto en todos los parques temáticos. Después de ver el espectáculo de viajeros independientes seguimos disfrutando de este fuerte del western americano. Y ahora lo que vamos a hacer es conocer lo que es el museo del cine. Sí, aquí hay un museo. No es muy grande, es pequeñito, pero está lleno de una colección de un montón de máquinas con las que se proyectaban las películas antiguas, cuadros de películas antiguas y hasta podréis ver un trocito de películas antiguas. Así que a disfrutarlo. Sí, aquí hay un museo. Bueno, pues todavía nos falta por enseñaros bastante porque esto no se acaba aquí. Hay que decir que hay algunas de las casas a las que se puede entrar. En algunas os encontráis pues una iglesia, decoración de simulación de un bar, de una habitación, herrerías. Es una pasada la verdad. Está súper completo. Yo me siento que estuviera aquí en una película. Eso es. Llega el mediodía viajero independiente. Si estáis viendo bien, aquí detrás de nuestras cabezas viajeros independientes están las piscinas tematizadas de Oasis Mini Hollywood que tenéis que probar yo. Sí, las piscinas están súper bien. Están con agua calentita. Está una piscina, un jacuzzi y hay un pequeño tobogán en donde podéis lanzar en familia. Eso es viajeros independientes. No hace falta que vengáis cambiados porque también tenéis aquí servicio de cambiadores, de vestuarios, de todo. Así que viajeros, lo compartimos con vosotros y así nos relajamos un poquito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este momento viajero independiente es de disfrutar del segundo show del día. Este se realiza en interior, en el gran salón que hay dentro, justo aquí al lado de nosotros. ¿Y cómo se llama? Se llama Can Can Show. Eso es, ya que lo independiente. Os podéis imaginar lo que es. Hay que decir que está muy guay porque enlaza un show prácticamente con el otro y entonces os hacen esperar como 40 minutos, pero con animación, con un par de personas tocando piano y guitarra. La verdad es que está muy guay. Y ya de ahí empieza el show. Estamos, no lo hemos pasado muy bien y está muy entretenido. Así que a bailar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y hasta aquí, viajeros independientes, lo que ha sido nuestro día completito en Oasis Mini Hollywood. Nos ha encantado muchísimo, de verdad. Si tenéis que venir a conocer decorados del western, así del oeste, súper, súper chulos, este es el parque porque no nos ha dejado. No, es súper grande todo lo que es los decorados, está súper bien, los espectáculos, nos han gustado. ¿Cuál te gustó más? Y la piscina tiene un toque. Buah, se agradece a eso. Teníamos una calor, no sabíamos dónde meternos y fuimos a la piscina. Y de los espectáculos yo me quedo con el segundo. ¿De segundo? Sí, yo también. Bueno, el segundo ha sido más bonito. Con el can-can. Así que, viajeros independientes, esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros, que dejéis esos likes y todo y que esperamos que os haya gustado. ¡Hasta la próxima! Besitos.